Bueno, Fernando García, una nueva edición del Simposio de Fertilidad. Y un poco la entrevista intenta resumir cuáles son los objetivos de esta nueva edición, las expectativas que tienen. Bueno, sí, una nueva edición, esta es la número 12, ya del Simposio de Fertilidad, Fertilidad 2015, un trabajo que ya desde hace unos años establecemos en conjunto con Fertilidad Asociación Civil e Ibn y Conosur, con el apoyo de distintas organizaciones e instituciones, entre una de esas, Inta, ¿no es cierto?, que siempre ha sido un pilar fundamental para nuestro trabajo. La idea este año fue girar un poco alrededor del año internacional de los suelos 2015 que ha establecido la FAO, y la importancia que tiene el suelo como un recurso no renovable sobre el cual sustentamos la producción agropecuaria nacional, ¿no es cierto? Y alrededor de eso lo que tratamos de hablar es, o tratamos de presentar y discutir en los distintos paneles de trabajo, es las temáticas que hacen a mejorar mejor la nutrición y pensar un poco más en ese recurso suelo, de ahí el lema nuestro que es nutriendo los suelos para las generaciones del futuro, en este caso, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Vimos mucha cantidad de gente, una variada cantidad en temáticas de profesionales que dan una mirada sobre un eje rector que es el de los suelos y el de los nutrientes, ¿no? Sí, yo creo que estamos alrededor, no sé el último número, pero estamos alrededor de 800 personas de asistentes, creo, y otros tantos vía internet. La verdad que es una alegría que hayamos logrado esta convocatoria nuevamente como en los años anteriores, y la expectativa nuestra es que estos temas se discutan acá entre colegas, acá hay un grupo muy grande de investigadores, de asesores, de personal técnico de empresas, por ejemplo, de organizaciones e instituciones, y también de productores, y la idea es que se discuta acá, pero que un poco también llevemos los mensajes que discutimos acá al resto de la sociedad, entendemos que el suelo es un recurso no renovable importante para la producción agropecuaria, como te decía yo hace un minuto, pero también para toda la sociedad, ¿no es cierto? El suelo tiene múltiples funciones, no nada más que producir alimentos, lo cual ya es una enorme función, y bueno, nos gustaría que todos los temas que discutamos y las conclusiones o los debates que establezcamos acá, también los reproduzcamos para el resto de la sociedad. ¿Cuál es el rol que crees que le compete en esta temática a cada uno de los actores y en particular al Estado? Bueno, justamente dentro de los paneles que tuvimos la oportunidad de armar para esta edición, hay un panel decididamente sobre el recurso suelo, vamos a hablar de algunos temas técnicos en un principio, también vamos a incluir una presentación del ingeniero Eduardo Tato Hoffman de Uruguay, que nos va a hablar un poco de la experiencia que tienen ellos con el plan de uso y manejo de Uruguay, que personalmente a mí me parece muy interesante como un ejemplo, obviamente no a copiar, pero para mirar. Y posteriormente vamos a tener la presencia del diputado Luis Basterra, que es el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación y bueno, ellos están trabajando muy fuerte en leyes que hacen al uso de enmiendas de fertilizantes y también a las leyes de uso y manejo de suelos en Argentina. Nosotros creemos que un marco legal, personalmente entiendo que un marco legal es muy apropiado para ayudarnos a decidir en cuanto al manejo del recurso. Y bueno, esto es un tema que esperamos que la discusión de esta tarde sea productiva, ¿no es cierto?, para aportar de vuelta, no solamente a nosotros los que estamos acá, sino también para el resto de la sociedad. Muchísimas gracias.